Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer la presencia de las autoridades que hoy nos visitan. Por ahí lo vi al negro Chavarini, viste que te nombro como autoridad, negro. Bueno, las autoridades, los vecinos, los amigos, los integrantes de la lista, familiares y, bueno, vecinos de Matilde. Viste que te nombré como autoridad. Hoy se cumplen 30 años de democracia en la Argentina desde, bueno, en forma ininterrumpida, desde la dictadura militar. Y esto no es más que el resultado formal de la democracia donde los vecinos de Matilde eligieron a quienes lo van a representar por este periodo. Bueno, quiero agradecer a todos los vecinos que nos apoyaron en este cambio. Y hoy, 10 de diciembre de 2013, no es un día más en mi vida. Sino que es algo especial, algo distinto, porque uno lo asume con responsabilidad, el cargo que va a ocupar. Y uno tiene la responsabilidad de gobernar y de administrar los fondos de la comuna. Es algo que, bueno, es un orgullo para mí, más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a trabajar por Matilde y para Matilde. Vamos a trabajar por los intereses, para que el pueblo crezca, progrese y, bueno, en definitiva para todos los matildenses. Estamos acá para sumar y no para restar. Estamos para multiplicar y no para dividir. Queremos un pueblo unido y queremos unir a los matildenses, porque ese es el objetivo de esta nueva opción. Quiero agradecer a todos y a todas, ¿no? Agradecer a los amigos que nos apoyaron, agradecer también a los vecinos que nos apoyaron. Quiero agradecer a mis familiares, que siempre me apoyan en las buenas y en las malas. Quiero agradecer a los que nos votaron y a los que no nos votaron también, porque vamos a gobernar para todos y no vamos a hacer diferencia, vamos a gobernar para todos. No vamos a hacer diferencia. Y por último, pero por eso no menos importante, quiero agradecer a los integrantes de la lista, que en definitiva dieron el sí para formar esta nueva opción, esta nueva opción de cambio. Y, bueno, con todo lo que eso implica, en un pueblo chico, como se dice, un pueblo chico infierno grande, dieron el sí sin saber si íbamos a ganar o no. Y, bueno, por eso mi reconocimiento a todos los integrantes de la lista. Es terrible la emoción, va por el proceso, va por dentro. Pero, no, tranquilo, y bueno, con ganas de empezar a trabajar. Ya estamos trabajando, ya empezamos desde el mismo 11 de agosto, cuando supimos el resultado, ya empezamos a trabajar, y bueno, fuimos al Ministerio de Salud, estuvimos reunidos con el Ministro de Salud, y bueno, a trabajar, no queda otro. ¿Cuáles son las cuestiones más urgentes las que, digamos, van a dar comienzo con el trabajo de esta comisión? La más urgente es una asistencia social, que ya lo planteamos en el Ministerio, y bueno, así que la semana que viene, yo voy como esta semana, ya vamos a ver si ya podemos concretarlo. También solicitamos una ambulancia, porque la que tenemos ya tiene varios años, también nos dijeron que sí, yo creo que también la semana que viene o la otra vamos a tener noticias, me parece, porque nos prometieron una ambulancia. Un médico, ya estuvimos hablando con un médico para que resida acá, y bueno, faltaba que asumiera como para empezar a hablar más de fondo con el médico, pero ya estuvimos hablando con el médico. Una psicóloga también, que no contaba el sango con psicóloga, estuvimos hablando, y bueno, creo que dos o tres veces por semana va a venir una psicóloga también. Cuestiones sociales y de salud, bueno, que eran una, digamos, una exigencia para estar en el médico. Yo creo que sí, es lo primordial, por eso atacamos primero a la salud, y bueno, las cuestiones sociales son, nos dimos cuenta cuando tuvimos casa por casa, recorriendo a los vecinos, que realmente hace falta un asistente social, y bueno, a eso nos abocamos, y bueno, ahora vamos a dar comienzo a esas actividades. ¿Se ha encontrado con una comuna financieramente, digamos, en orden? Sí, sí, por lo que hay que ver, pero sí, 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 está en orden. De acuerdo a lo que me dijo Bartosi, quedan las deudas de estos últimos 10 días, y no es mucho, así que bueno, no, está en orden, está en orden. Se ve una buena relación con el resto de la comisión, ¿no?, que va a trabajar conjuntamente con usted. Sí, 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 excelente la relación. Gente joven. Toda gente joven, hay de todo, ¿no?, pero gente joven y gente con ganas de trabajar. Yo creo que a eso apunto, los vecinos de Matila apostaron a eso, a las ganas de trabajar, a la gente joven, y bueno, me parece que ahí está el, el, ¿cómo se llama?, el, por eso fuimos electos. Bueno, felicitaciones y buen comienzo. Gracias, y bueno, quiero mandar un saludo también a Freddy y un saludo a todo San Carlos.